En Dajabón tenemos a César Montesino. Don César, buenos días. Buen día, buen día, buen día a todos, buen día a todos los que nos siguen a través de este programa. Decirle que la frontera, en primer orden, el Ministerio de Salud Pública, la Provincial de Salud Pública bajo la dirección del doctor Percio Jiménez, solo reporta siete casos, cuatro son importados, personas que son nativas de Dajabón, pero que vieron uno en Pedro Brán, otro en Boca Chica, otro en Santiago, no se va a abrir. Las autoridades de salud pública dicen que por encima del cadáver de ellos abren ese mercado y las autoridades militares también. Aunque mercaderes hay desesperados, no, no, eso va a tener su regla, se va a mantener así. Entonces, por tal razón, los choferes se verifican en el puente. Los que estén bien de temperatura, entran con su camión, recogen la mercancía ahí mismo, las trasladan, no entran a la población en el parque o de aduana, van y se la llevan a Haití. Los choferes no haitianos.